Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Con la sangrante herida de nuestra juventud, nos dábamos la vida como jamás se dio. Y un día en el camino que cruzaron nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante, mejor fuera a morir, ni cerca ni distante, podremos ya vivir. Música Dos almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Música Música Música